Música Uno de los sitios turísticos y de suma importancia histórica es el Parque Central de Algeciras Huila Música Punto de encuentro relevante tanto en lo cultural, medio ambiente, comercio y para pasar momentos de regocijo Donde puede compartir con la exuberante naturaleza con que cuenta el Parque Antiquísimos e inmensos árboles le brindan el más reconfortante ambiente Música También si lo desea disfrutar de los diferentes sitios que expenden comida O adquirir elementos de todo tipo ya que el comercio alrededor del parque es variado y suple todas sus necesidades Música Este parque central, su esplendorosa y exuberante belleza ambiental Es digno ejemplo del amor a la naturaleza que profesan los algecireños Música Lo invitamos a disfrutar esta joya turística que le brinda la despensa agrícola, ganaera y cultural del sur colombiano Algeciras Huila Música Música